La lluvia no fue impedimento para que el pueblo marinillo cumpliera con el compromiso democrático, eligiendo alcalde, concejales, gobernador y diputados. La asistencia a las urnas fue ampliamente satisfactoria, superando las expectativas. Fueron más de 20.000 sufragantes en el presente año, superando las cifras desde los comicios anteriores, donde el abstencionismo marcaba la pauta. Al cierre, fue el señor Gildardo Hurtado el vencedor con un amplio margen de votos, hecho que reconoce el alcalde elegido como un verdadero compromiso con el pueblo. La muestra más fehaciente del cariño, del afecto, de un homenaje a la aumentada, a la sensibilidad social, al cariño profundo por nuestra gente, por nuestra tierra, pero sobre todo a la virtud de creer en Dios y de poner en sus manos todo lo que significa y todo lo que representa un proyecto lleno de sensibilidad social, de participación y de inclusión para el servicio de Marinilla y para el servicio de toda nuestra gente del Oriente y de Antioquia. Muchas gracias. La celebración nos hizo esperar y las calles del pueblo se llenaron de personas que celebraban el triunfo. ¡Muchísimas gracias al pueblo de Marinilla! ¡A todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡A todos ustedes! ¡Muchísimas gracias!